Es tan lindo, da como una alegría. No, yo me siento en Londres, me siento en Londres. Bueno, hay un montón de cosas que pasaron. Ya lo deben saber ustedes, viste que Dualde hace unos días dijo este tema de... Habría que condonar, con perdón de la palabra, nos tendrían que condonar un poco la deuda. Y se armó una... bajaron las bolsas del mundo entero. Del mundo entero, por lo que dijo Dualde. ¿En Uruguay bajó la bolsa? No hay bolsa en Uruguay. Ah, no hay bolsa. No, no hay nada. En Uruguay nunca quedó bolsa. Es por eso que se mantienen tan contentos. Claro, no hay que tener nada en la bolsa. No, así hay que tener algo. Hasta Tokio bajó la bolsa y se armó todo, porque parece que ya no somos creíbles, nos van a pagar. Entonces si nos pagan ellos, nos pagan los brasileros, nos pagan los mexicanos también. Se armó un kilómetro. Ellos nos siguen a nosotros, ¿no? Y Dualde, Dualde salió a decir, bueno, yo en fin... No quiso decir eso. Digo, de pronto me parece, no quise decir esto. Tendría que echarle las culpas a Palito, que fue Palito que sopló mal. No, no, su lemita está deprimida porque no se nos casa, se fue a hacer esquí. ¿A dónde? ¿Se fue a Chapeco? Se fue a Chapeco. Y se puso campera de El Sacerrano, seguramente. Las camperas, no te las pude hacer, ¿eh? No le puso a la campera, pobrecita, pobrecita. Bueno, salieron las cartas de amor que la por le mandó a Viviana Sáenz, a su mujer. Hay unas cartas maravillosas. Hay una del 20, del 1, del 84. ¿Qué dice qué? Diciendo qué cosa, por ejemplo. Dice, por Dios, cómo te... Se ve que ya salió. Y él le dice, por Dios, cómo te extraño. Son las 10.30 de la noche. Hice empanadas. Comí siete. Me bajé un litro de vino. Y termina la carta. Uy, creo que estoy en pedo o algo parecido. Quiero estar contigo, por favor, vení pronto. Eso es campeón. Es maravilloso. Es campeón. Eso es campeón. Es maravilloso escribir esto y es maravilloso mandárselo a la revista para que lo publique. Hay otras. Compre la revista porque son unas cartas muy calientes. Si andás un poquito flojo... Acá. Si andás un poquito flojo con tu novia, con tu marido, que se yo... Escribir esta. Ah, escribí cartas que son cosas que tienen después, las publica la revista. Bueno, no, no. Hay cosas muy lindas. No, tengo miedo que nos calentemos, Carlitos. Bueno. A veces hemos hablado en estos últimos años, yo he hablado de la estación Mir, la estación satelital de los rusos, que en el medio de tener a la Mir volando, ellos, se cae la cortina de hierro, se termina Rusia, se cortó el presupuesto espacial de Rusia. Y quedaron 155 rusos volando para ahí arriba. Pero como la estación servía, se pusieron de acuerdo con los norteamericanos y con los franceses, incluso mandaron astronautas nuevos. Hay como un cáterete ahí adentro. Debe ser una cosa. 1.500 incidentes estuvo. Se prendió fuego, se le cortaron los cables, qué sé yo. Bueno. La cuestión es que si ahora no mandan un cohetecito con alguna cosa de provisiones de no sé qué, se va a caer la estación. Cagó la Mir. Los tres tipos que están adentro tienen que agarrar como una motoneta espacial que hay y salir a la mierda porque la nave se cae. Y dice que la nave se va a caer sobre París. Dice. Es lo que dice Paco Rabán. Paco Rabán, el conocido modisto que hace cosas de lata, dice que es un frecuentador de las predicciones de Nostradamus y dice que Nostradamus dijo que en el 99, no sé qué... En agosto, el 17 de agosto. El 11 de agosto. 11 de agosto, me equivoqué. Que parece que va a haber una cosa que va a explotar París y él supone que es la Mir que va a haber. La Mir que se le tiene encima. Está a 400 kilómetros nada más la Mir, hay calle de Mar del Plata y no más. Damos vuelta la hoja y tenemos que Menem quiere... Esto él lo desmintió ya, pero el avión tiene la bandera boliviana. Si lo desmintió, sospecha. Sospecha, ya lo regaló. Sí, sí, seguro que está regalado. Quiere regalar el avión a Bolivia y otro al gobierno de La Rioja. Él se va a retirar a La Rioja. ¿Quién tiene aeropuerto atrás de la casa? Él, sin La Rioja no hay aeropuerto. ¿Dónde va a ir a parar este avión? El aeropuerto de La Rioja es a Guillaco. Yo no sé cómo me di cuenta de... Está bozo brillante, está mejor que nunca, está mejor que nunca. Se supone, dicen, que él no podría regalar estos aviones porque son propiedad de la nación, pero igual... No, si la nación es propiedad de él en este momento. De alguna manera, de alguna manera. Lo dijimos nosotros dos veces. Bueno, la situación, vieron que económicamente está bastante complicada, no solamente acá en todas partes, pero acá se apuesta a que levantemos un poquitito de la economía sobre fin de año, con la sidra, el champán y los cuetes, como viene el año dos, que eso no falla, eso no va a fallar. Ha venido un reflorecimiento del cuete para tirar... Ah, va a ser maravilloso, me adoro, adoro. Bueno, salió una nota en una conocida revista donde le dicen al doctor Korach, a nuestro querido ministro del interior... No, Dios lo salva, Korach. Tiene una chica que era como secretaria, que ahora ya parece que maneja el presupuesto del ministerio, hablan de millones de dólares, se ha peleado un poquito con los hijos de Una versión de Mónica Lewinsky local. Yo no lo quiero, yo no lo quisiera decir, Carlitos, porque no hablan de... Ah, no, 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 pero... Hablan de cosas internas de... Nosotros no hablamos de esas cosas. No, yo no estoy diciendo eso. Nadie lo dice. No, pero al decir Mónica Lewinsky de alguna manera pareciera... Asociar con... Sí. Pero no. Dicen que a veces él no va a dormir a la casa, pero como... ¿Qué? No, yo no lo quiero decir, yo no lo quiero decir. Pero como los periodistas van a la puerta todos los días a preguntarle, él sale corriendo de donde está, entra con el auto por el garaje, deja el auto y sale a la calle como si viniera de adentro. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que es 007 que es todo esto. Es un 07, sí, un 07, sí. Bueno, Moria Kazan sigue desnudando sus intimidades y creando unas polémicas, vos sabés, Carlitos. Pero cómo. Vos has hablado con ella, vos ya estás ensayando todo el baile con ella. Parece que llevó ahora a los dos maridos y a todos los chicos de ella, de un marido y del otro marido, hicieron ahí como... Los chicos estuvieron geniales, se cagaron en los viejos. Bueno, parece que ahora viene programa con la madre, donde va a agarrar a la madre. Y a las ex mujeres y a las actuales mujeres. Vienen las ex mujeres, después viene la madre, después viene Graciela Alfano, programa donde van a llorar con Graciela Alfano. Ah, eso va a ser. Pero como Moria no descansa, vos sabés, se fue a juntar con Susana Jiménez y están planeando, van a hacer una superproducción con Norteamérica. Dice que es una película con libro de Hugo Sofovich, que parece que... Y ya se pusieron de acuerdo para encabezar. Una en el teatro y otra... No sé si vos tenés algún otro dato. No, yo no tengo datos, no sé nada. No querés hablar, no querés hablar. No querés hablar, prefiero hablar, prefiero hablar, prefiero hablar. No, con todo cariño yo vi... No, no, hay que colgarse de las tetas de Moria en este momento, es una cosa muy sana, muy saludable y muy rentable. Y un programa de Susana Jiménez vivino, donde fue Tini de Bocur. Viste que Tini es la que camina con una sola pierna, ¿sabés? Sí, es hermoso, sí, claro. Dice que las modelos para caminar, agarrame con la dos, si podés, tiene que poner una pierna adelante y la otra pierna adelante, quiere decir que siempre se ve una sola pierna. Se casó con un embajador argentino en la India. No te puedo creer. Y le estuvo contando a Susana de la pobreza de Susana. Decía, qué divino, este verano voy. Ay, pues claro. Bueno, son cosas del estrellato. Ni tortas el cherutic, lo tendríamos que hacer nosotros. Se están psicoanalizando juntos. ¿Para qué? Para conservar la relación laboral en condición. Ah, porque ahí se viene la mano. Yo me di cuenta, hay un tema tenso entre esos dos. Bueno, se casó Raquel Güell, se va a casar con un tipo. Qué divina, ¿por cuánta ves? No sé, ves 59. Tiene 59 años y lo más divertido dice, Raquel Güell, dice, pensé para mis adentros. Estás en la mitad de la vida, Raquel. ¿Cuánto va a vivir? ¿120? Espera, por lo menos, ¿por qué no va a vivir 120? Está en la mitad de la vida y se ve que es de 50. Si la reina madre tiene 100, Raquel Güell puede ser más. Odoricio, alto ejecutivo, casi dueño de Canal 2, dijo, Yankelevich es lo mejor en TV. Sí, es verdad. Estamos de acuerdo. Yankelevich es lo mejor en TV. Es el patrón, ¿no? ¿Eh? Es el que paga, es el que paga, Yankelevich. Yo creo que para mí que todo lo a televisión es. Todo. La inventó Yankelevich. Yo creo que hasta Canal 13 es del... Pero seguro, claro. No lo quieren decir, pero yo estoy casi seguro. El PAMI no paga las clínicas y los viejitos se mueren. Esto es verdad. Esto es verdad. Entre tantas cosas que uno dice tratando de poner un poco de humor, hay algunas noticias que a las que no se le puede... Dieron tanta vuelta, cambiaron el interventor y la plata no llega y faltan las partidas y los viejitos se están muriendo. ¿Quién está a cargo del PAMI? Está al derecha, un señor chiquitito que... No quiero decir con qué rima, mira. Te hace bromas cuando le hacen algún reportaje por la televisión. Sí, qué gracioso. Cómo juegan con la plata del pueblo y cómo juegan con el pueblo. Pero se paga en este mundo. Se paga en este mundo. Carlitos, tenemos que seguir. Sí, seguimos. Perfecto. Te veo. Bueno, bebé, muy bien. Adelante. Adiós. 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 Adiós.